con un argentino que está en España y tiene una historia muy, pero muy particular. ¿Por qué? Porque es esperanzadora. Hablamos de Horacio Rébora, que es director del Festival de Tango allí en España, pero tuvo que pasar por la fase crítica luego de haber contraído COVID-19. Pero queremos escucharlo en voz del protagonista. Horacio, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Leímos la noticia, sabemos que usted está en cuarentena, todavía creo que tiene dos semanas, pero queremos que nos cuente cómo ha ocurrido, cómo se fue dando esta cuestión, desde que usted supo que tenía COVID positivo y luego cómo fue evolucionando hasta el momento. Bueno, empecé, creo que como todos, con un poco de fiebre, que se combinó con los otros síntomas más o menos clásicos de esta enfermedad, que es un poco de dificultad para respirar y esta tos que todavía me perdura un poco, la tos seca. Y bueno, fui al hospital y me dio negativo. Entonces me hicieron un tratamiento de antibióticos que estaba cada vez peor, no me hizo ningún efecto y a partir de ahí me volvieron a llevar al hospital y ya me dio positivo y al principio no tuve muy buena respuesta hasta que de pronto empecé a mejorar día a día hasta hoy, que ya estoy en casa y estoy en mi casa y ya estoy mucho mejor. Horacio, ¿cuándo empezó esto? ¿Luego de declarada la pandemia? Sí, sí, ya estaba declarada la pandemia y estaba declarado incluso ya el estado de alerta en el estado español, ¿no? Claro, bueno, lo que remarca usted es que primero le dio negativo, fue a su casa y luego tuvo síntomas e incluso empeoró y ahí es cuando tuvo que volver o le hicieron en su domicilio, supongo, la nueva prueba, ¿no? Y le dio positivo. No, la prueba me hicieron, fui de nuevo al hospital, me mandaron a la ambulancia, fui al hospital, hicieron de nuevo la prueba y ya di positivo el coronavirus y ya me internaron, estuve un poco más de seis días internados, los primeros y otros días fueron un poco críticos y después ya fui mejorando día a día, así que bueno, ya estoy afortunadamente fuera de peligro y en fin. Horacio, hace ya muchos años que está en España, su edad, 70 años, y no es un dato menor, ¿no? Porque este COVID-19 afecta por lo general a las personas mayores de 65 años, ¿qué le dijeron al respecto a los médicos? Bueno, digamos que en realidad no es que afecte, que se infecte con más frecuencia la gente mayor, sino cuando se infectan, el problema puede ser mayor de evolución de la enfermedad. Así que yo he estado en una situación similar a los otros enfermos que tenían edades variables entre 60 y 80 y pico de años, que son los que estaban, y afortunadamente de todo ese grupo que yo estaba, ninguno evolucionó de manera fatal. Así que yo creo que lo más peligroso en este caso es cuando tienes una, más incluso que le da cuando tienes una enfermedad previa que se puede complicar con el coronavirus, ¿no? ¿Afectó algún miembro de su familia también? No, yo realmente no conozco en Granada nadie que tenga coronavirus de mi familia en el mundo de mi población. Por eso la incertidumbre suya de no saber dónde lo contrajo, ¿no? Claro, hubo sido, digamos, una barandilla de ser médico, una barandilla de que a veces se toman en la baranda de la escalera, que ahí sí se deposita, posiblemente el virus, y ahí fue que, pero digamos, no tengo ninguna relación, ni directa ni directa, que yo pueda establecer una conexión con mi contagio, ¿no? Horacio, como le decía, hace muchos años que usted está en España, ¿cómo lo vive como argentino no estar lejos de su país en esta circunstancia inédita para el mundo en una pandemia? Bueno, yo ya hace muchos años, yo tengo un local en Granada que va a cumplir este año 40 años, es decir, que tengo mis dos hijas nacidas en Granada, así que de alguna manera yo soy de esas personas que, de alguna manera, siempre estoy cerca o siempre estoy lejos, de mi país, porque a veces cuando voy para Argentina también me siento lejos de aquí, en fin, ya hace muchos años que estoy fuera. Lo que sí puedo manifestar es que me alegra mucho, estoy muy pendiente de la situación de Argentina y la evolución de esta pandemia en Argentina, me ha alegrado mucho que hayan tomado medidas con mucho tiempo de anticipación, es realmente tranquilizador, y que daría la impresión que cualquier exageración que se haga es un acierto. Así que yo estoy muy feliz de que en Argentina se ha tomado medidas distintas de lo que ocurrió en Europa con tanta previsión. Es decir, me parece que puede significar una evolución distinta al trama que estamos viviendo ahora en la mayoría de los países europeos. Qué bueno, Horacio, que usted lo remarque, esto de haber agarrado a tiempo desde la decisión desde el presidente de la Nación en nuestro país, Alberto Fernández, porque de alguna manera España, Europa, también nos sirvió, entre comillas, por ahí decirlo de alguna manera, como experiencia para adelantarse en ese aspecto. Horacio, le agradecemos muchísimo la comunicación y una pronta recuperación, por supuesto. Muchas gracias, mucho suerte, esperemos que esto tenga una salida futura más o menos inmediata, porque esto sí que es un problema mundial. Esperemos que así sea. Horacio, les mandamos un gran abrazo. Lo mismo digo, un abrazo. Continuamos con más televisión.